Y ya estamos de vuelta en este tercer bloque de LPA, seguimos con WADA, por supuesto, todavía vibrando y comentando algunas cuestiones del Mundial de Qatar 2022, con los ojos ahí puestos, por supuesto, para lo que vaya a ser mañana, pero también no estamos solas porque tenemos una nueva invitada, y en este caso vamos a hablar de una mujer, una sanjuanina, por supuesto, que está cambiando, no sé si está cambiando, pero está haciéndose un lugar, digamos, en los medios, en representación de la comunidad afroamericana, no solamente en el país, sino también en San Juan. Leticia Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias a vos por estar acá con nosotras. Y obviamente que uno va siguiendo el Mundial en distintas aristas, en la medida que lo puede, pero también nos gusta abordarlo de distintas miradas. Y en este caso te traemos a vos para poder hablar uno de los temas que está siendo de debate. En este caso, lo que yo quiero proponer, primero, como para ir arrancando, es la postal mundial, que observemos la postal mundial del día, que nos va a introducir en el tema que vamos a dialogar después. Así que veamos la postal mundial y después lo charlamos. Bueno, lo que estamos viendo en este momento son, por supuesto, que estamos viendo nombres, números de camisetas, por supuesto, y países. Estos son todos los jugadores que están participando o que han participado de este mundial, pero que no juegan, por lo menos, en la selección del país de origen. En este caso, nacieron. Exactamente de dónde nacieron los futbolistas. Y la verdad que la lista parece interminable. Son muchísimos los nombres y, más allá de que esto sea deporte, más allá de que estamos hablando de una competición internacional, bueno, quizás puede llegar a ser un reflejo de lo que es el mundo actual, los distintos países y cómo se está reflejando, por supuesto, en este caso, en materia de fútbol. La verdad que son nombres que llaman la atención. Muchos, muchos ponen la mirada en equipos como Francia, por ejemplo. Pero, bueno, es por eso que la idea es poder charlar esta situación que se está dando a nivel mundial y, por supuesto, que tiene a los equipos de fútbol del mundo como ejemplo. Leticia, la consulta es, básicamente, ¿por qué se da esto? ¿Lo estamos descubriendo? ¿Siempre existió? ¿Y recién ahora estamos enterándonos? Sí, bueno, siempre existió desde hace un par de años. Quizás antes llamó la atención en su momento, pero pasó de ser percibido, pasó de largo. Y hoy, como yo creo que influyen mucho los movimientos sociales que hay y que son más visibles y que la gente tiene más acceso a las redes sociales y sabe más cosas, entonces se pregunta eso porque en el mundo se lo preguntan, aunque no sepamos en Argentina, pero en el mundo se preguntan si en realidad hubo negros en Argentina y por qué no hay negros en la selección del mundial, en la selección argentina. Exactamente, vos estás trayendo a colación un tema que se ha puesto y se ha presentado para el debate. Estamos hablando de una publicación del Washington Post, el diario norteamericano, estadounidense, mejor dicho, y que básicamente plantea este interrogante que para muchos ocasionó un debate en las redes sociales y que habla de esto básicamente, de por qué no hay jugadores negros dentro del seleccionado nacional. Y yo pienso, siendo un poco de historia, digamos, del tema de los jugadores africanos que juegan para Europa, hay que tener en cuenta la situación económica, la situación social del continente africano y que bueno, y sin descartar también el tema de la actitud para el deporte, porque eso no lo vamos a negar, sino quizás no estarían tampoco jugando. Eso por un lado. Otra que, bueno, haciendo un poco de historia sobre los negros en Argentina, esto viene de años atrás y quizás si hoy no hay negros en la selección, es porque, bueno, o porque el director técnico puede ser que no se le dio por ir a ver los equipos de fútbol, los clubes de fútbol que hay en Buenos Aires, o se lo puede tomar también como una cuestión racista, pero que por ahí creo que también apunta un poco el tema. Pero el tema viene de más atrás, el tema viene de la época de la colonización. No es de ahora. No es de ahora, digamos, el hecho de que, porque el tema es por qué no hay negros en la selección argentina, pero tampoco por qué no hay negros en la Argentina. Muchos se preguntan por qué no hay negros en la Argentina, aunque parezca raro. Hay gente de otros países con la que yo tengo contacto que se sorprende cuando yo les digo que sí hay negros en la Argentina, que siempre hubimos negros en la Argentina y que ahora hay más por la cuestión también de la migración. Pero esto viene de mucho tiempo atrás. Negros en la Argentina siempre hubo, pero acá hay mucho que no se sabe, y hay mucho que no nos contaron, y es de que tanto en la Argentina como en Latinoamérica, en la época de Sarmiento, se aprobó una ley que se llamó de blanqueamiento de la población. Por eso entraron tantos inmigrantes europeos, porque en realidad acá lo que se quería era blanquear no solamente la Argentina, sino Latinoamérica. Blanquear estamos hablando de indígenas, de gente de pueblos originarios indígenas y negros, que era la clase social, digamos, más baja, o sea, que estaba en la pobreza, que estaba subordinada al colonizador. Para más o menos comentarles lo que decía Sarmiento en su libro Civilización y Barbaria, Sarmiento decía, el pueblo que habita estas extensas comarcas se compone de dos razas diversas que mezclándose forman tintes imperceptibles españoles e indígenas. La raza negra, casi extinta ya, excepto en Buenos Aires, ha dejado sus ambos simulatos habitantes de la ciudad el eslabón que liga al hombre civilizado con el palurdo. O sea, bueno, y ahí tenemos una inclinación de que ya no queríamos ni los negros, no queríamos ni los indígenas. Bueno, tanto Alberti como Mitre eran, digamos, afines a estos pensamientos y a este plan maquiavélico de blanquear la población. Ya lo decía Alberti, genes blancos superiores siempre resultarían dominantes sobre las razas inferiores. Entonces él hablaba cuando la incorporación de inmigrantes y su mezcla con los nativos conduciría al mejoramiento indefinido de las piezas humanas. O sea, ahí tenemos una parte de que por qué no hay negros en la Argentina. ¿En qué consistía ese plan de blanqueamiento? Y ese plan de blanqueamiento consistía en mandar a los negros a la guerra, simple y sencillo. Carne de cañón. Carne de cañón, mandar a los negros a la guerra de la Triple Alianza, mandar a los negros con los indígenas a la campaña del desierto. Eran los primeros que mandaban al cruce de los Andes. Al cruce de los Andes, claro. ¿Por qué? Pasaba lo mismo con Estados Unidos y la guerra del norte y el sur. Prometiéndoles la libertad, te imaginas si vos a la guerra, o sea, no sabés si venís vivo, o sea, que no sabés si tampoco si vas a tener la libertad. Sí, eran señuelos, digamos. Claro, prometiéndoles la libertad, los mandaban a la guerra y, bueno, y obviamente que muchos no venían. Por ahí leí de lo que dijo del informe del Washington Post, que decía esta psicóloga o socióloga que se dedica a los temas de estudios de Sras y demás, por las epidemias, por la fiebre amarilla, que esto, que lo otro. Sí, bueno, pero las enfermedades afectaron a todos. Claro, o sea, no solamente. Exactamente, exactamente, fue como, digamos, esto es como para sí, bueno, sí, no están, ¿por qué? No, no están porque en realidad se los exterminó y ese plan, ese plan siguió hasta mucho tiempo después, por más que después se haya declarado la famosa libertad de vientre, que bueno, que en realidad no era ninguna libertad de vientre, porque el esclavo seguía siendo esclavo, seguía siendo esclavo, si no se escapaba, seguía siendo esclavo. Así es que no existía esa tal libertad de vientre que todos aprendimos en la escuela, en los libros de historia, por eso hoy se está tratando de que en las escuelas hay una ley de que ya está aprobada, pero no todas las provincias están adheridas, San Juan todavía no está adherido, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, por el gobierno de la provincia también, para que en las escuelas se enseñe historia afro-argentina. No sé cómo se enseñará, ni se dirá la verdad, claro, porque hoy en día por ahí decir que San Martín usaba a los negros como carne de cañón realmente, para que no mataran primero a sus granaderos, y es polémico. Y claro, se te cae un hígado, ¿no? Claro. Se te va a hacer chocante, porque es como contar la escuela a otra parte. Ni hablar, bueno, de Sarmiento, por supuesto, aquí en San Juan, porque a nivel nacional el revésilismo lo ha castigado bastante a Sarmiento, pero a los sanjuaninos cuesta un poco. Y es que cuesta porque es lo que nos enseñaron en la escuela primaria, y es lo que... Maestro de América, con la coraza que se le hizo, ¿no? Nunca se enseñó la verdad de ninguna parte de la historia. Por ahí ustedes habrán escuchado hablar muchas veces a Chávez de Bolívar, de esto, bueno, en Uruguay de Artigas. Artigas. Y fue gente que en realidad traicionó a la raza negra de la misma manera que lo hizo San Martín y de la misma manera que a Sarmiento, con Mitre, con O'Higgins, con Rivadavia, se les ocurrió limpiar la raza. Ese era el planqueamiento, ese era el plan. Y era justamente para atraer a solamente inmigrantes europeos, por eso hay tantos descendientes de italianos, de españoles, más que nada, después de la guerra de españoles. Y bueno, después vinieron los alemanes, no vinieron por casualidad tampoco, y bueno, y después checoslovacos y todos esos inmigrantes que tenemos dispersos de la parte europea, dispersos por Entre Ríos, Misiones, por el sur. Del sur también. Córdoba, donde está la colectividad alemana también. Exactamente. Pero bueno, todo fue un plan... O sea, esa sería básicamente la respuesta a este interrogante. Esa sería la respuesta, claro, a que por qué no hay negros, y de ahí partimos hasta el día de la fecha, ¿no? En Argentina tenemos colonias, bueno, tenemos en Santiago del Estero, tenemos colectividad afro-santiagueña, bueno, acá en San Juan, Misiones, Entre Ríos, en el sur, en Córdoba, Tucumán, Mendoza... ¿Están todos conectados? Ah, ¿cómo están tratando de...? No, 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 estamos todos conectados, más hoy, en San Luis también, hoy más que nunca, y sí, estamos todos conectados, y bueno, esto que surgió ahora de este debate, hubo un afrodescendiente, que fue el único que estuvo en la selección hace muchos años, que yo aquí justamente he traído el machete, porque no me he acordado el nombre. A ver, queremos saber, queremos aprender quién fue el jugador de fútbol de la selección argentina. De la selección argentina. Afrodescendiente. Afrodescendiente, fue un jugador, se llamaba Alejandro Nicolás de los Santos. Bien. Él era descendencia angoleña, sus padres vinieron como... escapándose de Angola, en aquel momento, a finales del siglo XIX, y él nació el 17 de mayo del 1902 en Paraná, Entre Ríos, y cuando fallece sus padres, se traslada él a Buenos Aires junto a sus hermanos. Se instala en Boedo, en la parte de Boedo, que es casi capital ahí en Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Fue jugador delantero de Oriente del Sur, luego jugó en San Lorenzo. Claro, de Boedo. Luego pasó a Doxud, donde ahí en Doxud, la gente cuenta, bueno, que la gente no se ha ido de esa época, algunos que quedaron investigando, cuentan que fue muy buen goleador. Alejandro Nicolás de los Santos. Alejandro Nicolás de los Santos. Y bueno, después a él lo convocan para la selección argentina, el 10 de diciembre de 1922. O sea, estamos remontándonos a esos años. A esos años. Y bueno, jugó contra... su primer partido fue contra Argentina y Uruguay. Mirá. Así es que, bueno, él después termina, vuelve a su equipo, digamos, su club primero, donde estuvo. Donde lo vio nacer. Que lo vio nacer. Y bueno, y después ese club, le rinde homenaje y demás. Tiene muy buenos recuerdos, que fue muy buen jugador. Sí, sí, sí. Así que ese fue el único en la selección. ¿Ese es el único registro que existe actualmente? O sea, que hasta el momento que se haya... Sí. Hay, por ejemplo, bueno, hay jugadores, hubo un jugador negro en Boca, recuerdo su nombre, también hay en San Lorenzo, hay en las ligas inferiores también. Y acá en San Martín de San Juan también hubo uno. Hubieron uno o dos, creo. Uno de Brasil, creo, y otro, me parece que de... Ah, sí, acá sí. De Venezuela, de Colombia. Sí, sí, hay muchos jugadores. En las categorías, no solamente de la primera, digamos, hay jugadores de Colombia, Venezuela, hay muchos jugadores de Brasil, de muchos lados que están en Argentina. Sí, sí, exactamente. De hecho, Boca tiene un advíncula que es a negro, digamos, que se le llama. Ahí lo estamos viendo, Alejandro Nicolás de los Santos. Mirá, qué pedazo de morocho en la selección. Espectacular. Sí. Qué lindo sería. Sí. No, el único, el único. El único. Fue el único. Y bueno, quizás, por eso digo, quizás hoy en día no están interesados en la selección argentina. O sea, están todos con Messi. O sea, viste que, bueno, Messi, 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 bueno, se olvidan quizás que hay otros jugadores que también pueden ser muy buenos. Son buenos y están en otras, en otros clubes. y bueno, no los rastrean. No los rastrean. No significa que no haya, digamos. No, 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 para nada. No, no, para nada. De hecho, mi familia, mi familia, mis tíos y mi papá, pero más que nada mis tíos han jugado al fútbol. Tengo un primo que es uruguayo y que estuvo, bueno, ya radicado en Argentina y demás, digamos, nacionalizado argentino. Juega, está en Estados Unidos jugando al fútbol. Digamos, o sea, hay jugadores. Hay jugadores. Hay jugadores y a veces se traen jugadores y quedan ahí, se los utiliza, se los utiliza y eso no lo sabe nadie tampoco. Son africanos inmigrantes, digamos, que vienen para jugar. Por un sueño. Claro, o que vienen, por ejemplo, a jugar a un club de boxeo, a competir y bueno, y tienen historias bastante duras que después por ahí se topan con gente que no es y bueno, y los deja a la deriva, pero hay muchos deportistas por ahí sueltos y hay otros, bueno, como este que están hoy en día reconocidos y los otros que siguen en los clubes en las partes de las inferiores. Claro, a ver, estamos hablando de que no es que no hay porque no hay, porque pasó algo y epidemias, no, hubo un, como decís vos, un plan de exterminio implementado por las autoridades en aquel momento que lideraban el país, que ni siquiera estaba compuesto como existe hoy, como es la Argentina hoy, pero también hay hoy actualmente en otros equipos, en inferiores, jugadores, afrodescendientes y que como todos, por supuesto, todos merecerían, entendemos que el fútbol y todos los deportes se trata solamente de merecimiento y condiciones físicas, nada más, aptitudes. no tendría que ser el color de piel un impedimento para llevar adelante o poder despejarse. Sí, por supuesto, y no debería ser, no debería ser, pero sí, las agresiones racistas existen, siguen existiendo, los mismos jugadores te lo cuentan hoy en día y también lo contaba de los Santos en su momento a amigos, no lo hizo nunca público, pero sí lo contaba y eso, y esa gente que a él lo conocía fue la que se encargó de decir que sufría mucha discriminación, mucha discriminación. de hecho, en un momento, bueno, quizás ahora sonaría duro, pero de hecho en un momento lo ve jugar Gardel en la selección y dice, che, ¿quién es el negro este que hace tantos goles? Claro. Hoy en día a lo mejor así, che, ¿quién es el negro ese? Sonaría despectivo. Claro. Quizás en ese momento no. En ese momento era como, bueno, era normal, natural, digamos. Claro, claro, pero, digamos, eso no es una agresión, digamos, pero fue una expresión así, bien tanguera quizás. Parte también de lo que es, de la cultura, ¿no? Seguro, seguro. Hoy han cambiado muchas cosas ya. Totalmente. Con respecto a eso. Antes la sociedad tal vez lo veía como, no sé si sería la palabra raro, ver a una persona negra y hoy en día hay que, o sea, se ha ido cambiando, ¿no? También es un proceso también del cambio de la sociedad, de que sea más normal que exista, ¿no? Porque hubo, hay y va a haber siempre gente negra. Por supuesto, pasa que... Es importante enseñarle a los más chicos también, ¿no? Es muy importante y hoy, hoy, yo me he sorprendido mucho porque tiempo atrás yo pensaba, bueno, nunca vamos a ver gente negra acá en San Juan y hoy en día y hoy en día vos bajas al departamento de la escuela de música y tenés chicos afrodescendientes en las orquestas. ¿Viste? Claro. Eso ya dice mucho. Exactamente. ¿Por qué dice mucho? Porque los africanos estamos dispersos por todo el mundo y cada uno donde se ha instalado ha ido librando su batalla queriéndose buscar un lugar y quizás eso también un poco el estar dispersos ha hecho que la sociedad en su conjunto piense que en tal lado no hay negros o que solamente en África y en Estados Unidos porque es lo que siempre vemos, ¿no? que siempre el afroamericano el jugador de básquet o en Brasil el jugador de volei el jugador de volei bueno, ahora acá tenemos un jugador de volei que él es afrodescendiente exactamente y él también ha sufrido discriminación en Chile cuando fueron los otros hace un par de meses también allá a jugar él lo contó sí, sí, sí Armua exactamente así es que en Chile es muy fuerte la discriminación muchísimo muy, muy fuerte en Chile van las empleadas vestidas de mucama muy fuerte o sea no, sí es muy sesgado digamos sí, sí, sí sí, es bastante y bueno por ahí acá hay discriminación pero se tapa un poco o no se dice o el mismo africano no se queja ¿viste? ¿discriminan los sanjuveninos? sí, muchísimo 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 discriminan sí, sí yo o sea discriminan ¿por qué discriminan? yo pienso en una cuestión de educación es una cuestión de educación que no es maldad decís sí, o sea no un poco y un poco un poco y un poco porque fíjate vos que yo se naturaliza por ahí el maltrato la falta de respeto o sea exactamente yo lo he visto también en las escuelas espundarias donde hay chicos que por ejemplo que son bolivianos y los discriminan lo usan como un insulto se usa como un insulto el negro o sea es como que bueno estás en un país que no es el tuyo y tu nacionalidad se usa como insulto sí acá acá sí son bastante discriminador la Argentina es discriminadora o sea es solidaria para algunas cosas pero en realidad cuando se trata de es solidaria con el italiano es solidaria con el judío pero con el negro no no es bastante discriminadora sí, sí, sí a ver cuando sucedió lo de la chica de Irán que se cortaron el pelo se habían cortado ese pelo y había chicas mapuches detenidas no sé cuántos días de mala manera una embarazada y ahí no se preocupó nadie y ahí no salieron las famosas cortarse el pelo no, no pero es que te digo que tampoco ni siquiera el Inadi sale a un comunicado a luchar por las por las por las chicas por las por las mujeres con y las mujeres huichí que todavía las siguen sufriendo y como porque están en gobierno como se enojaron con los cánticos de los argentinos en Qatar pero a la realidad y a los hechos en Argentina no es lo mismo no no, no, no o sea ponemos cláusulas para que los periodistas no digan tal o cual cosa pero de repente como organización como organismo de derechos humanos en el norte tenés gente que es más hasta los afrocuón también hay gente afrocuón afromapuches afro huichís o sea no solamente afrodescendientes o afromisioneros sino también que han hecho sus familias con con pueblos con los pueblos originarios con gente de pueblos originarios y la están sufriendo desde hace muchos años pasa que por ahí todo se convierte en un lobby y en una moda y esto viste genera por ahí una banalización de lo que realmente es la realidad y de lo que realmente es la lucha que cada pueblo está en la vida liberando hoy en día que es muy importante porque en cada en cada parte del mundo aunque no lo sepamos y nos parezca muy muy excéntrico o sea en cada parte del mundo tenés indígenas tenés africanos tenés y y cuando el pueblo la gente se organiza para luchar trata de conectarse y y armar su lucha desde donde está en eso están ustedes en eso estamos nosotros sí sí en eso estamos nosotros así es que y bueno y ahí vamos ahí vamos con esta con esta lucha y esta visibilización de 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 los afro argentinos yo por mi parte yo por mi parte también lo hago con el movimiento panafricanista el movimiento panafricanista es un movimiento con con su base filosófica política cultural que viene desde hace muchos años muchas bastantes años atrás y y bueno y hoy en día es un movimiento a nivel internacional y hoy en día se está sentando bastante en en latinoamérica países como brasil brasil ecuador colombia hoy en argentina chile donde bueno nosotros decimos los panafricanistas decimos one nation one Africa así que somos todos somos si sos negro sos africano estés donde estés así es que no importa que seas afrodescendiente que sea o sea la la lucha de de del movimiento negro es de todos global es a nivel o sea es de todos o sea todos no importa que vos estés no es tu lucha yo porque seas afrodescendiente mi lucha solamente es acá mi lucha es acá mi lucha es en África mi lucha es en en Europa donde también están mis hermanos africanos somos una sola nación dispersa pero ahí estamos todos juntos ahora una de las elecciones que por supuesto que ha deslumbrado a todos en este mundial ya estoy hablando en términos netamente deportivos futbolísticos es Marruecos la primera selección africana en hacer historia porque es la primera que llega a una instancia tan importante dentro de un mundial y el primer técnico también africano ¿no? en una selección exactamente bueno pero ¿qué pasa? han habido repercusiones de todo tipo estoy hablando ya de cuestiones ya geopolíticas digo pero en España una gran presencia de marroquíes también en Francia hubo incidentes incluso o sea los hinchas franceses pueden festejar y celebrar una victoria del equipo francés pero si salen los marroquíes que viven en Francia en París a celebrar los reprimen que que duro ¿no? porque hablas vos de la esclavitud y de cientos de años para atrás desde que comenzó el mundo básicamente pero hasta el día de hoy lamentablemente siguen sufriendo esto esta creencia que es de superioridad de raza ya raza ya no se puede hablar de raza es que es la hipocresía del discurso es la hipocresía de la narrativa que que bueno que lamentablemente es la que es la que la que dispersó como decimos nosotros la que dispersó el colono entonces vos tenés jugadores franceses vos tenés jugadores en que la mayoría son franceses en la selección tenés marroquíes en Francia tenés africanos en Francia o sea africanos digo marroquíes son africanos pero digo por sectorizar un poco tenés entre África donde tenés marroquíes senegaleses de un montón de partes de África en Francia y sin embargo ahí vemos los siguen apaleando pero juegan al fútbol y si van al fútbol está bien pero ya cuando reclaman no o cuando yo tengo mira tengo una anécdota fíjate vos tengo una anécdota cuando que me da cuenta uno de los uno de los hermanos africanos del movimiento panafricanista de España que ellos cuando jugó Argentina y Nigeria estaban en en una en un bar en una localidad de Lavapiés donde donde en Madrid donde se localiza la mayor cantidad de gente africana uno de los barrios bajos de Madrid para exacto y estaban en un bar perteneciente a un hermano africano y estaban viendo el el mundial Argentina Nigeria en Rusia 2018 claro 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 pero que no cuando estaba Maradona fue cuando Argentina jugó con Nigeria que estaba Maradona o sí bien fue con Nigeria creo bien bien y bueno que Maradona también tuvo un un dicho desafortunado me dijo a estos negritos lo vamos a si como denigrando claro que le metimos un gol en el primer en el primer tiempo y perdieron en realidad bueno y fue muy loco porque entró gente gente perteneciente a a los a los grupos neonazi a atacar directamente en pleno directamente en pleno partido a atacar el VAR a pegarle a esa gente entonces vos te ponés a pensar en Francia pasa lo mismo no es solamente España en Francia pasa lo mismo en Alemania pasa lo mismo pero tenemos en Alemania también a los jugadores negros o sea que como vos dices jugar está bien pero reclamar si vas a reclamar andar por la calle como como un humano más no y el Marruecos me llamó mucho la atención porque Marruecos cuando juega con España ahí son rivales pero Marruecos cuando está concatenado con España para no dejar pasar a los inmigrantes marroquíes a España ahí los gobiernos tanto de Marruecos como de España no dice nada y eso pasó en la masacre de Melilla hace un par de meses atrás donde asesinaron a 56 personas todos jóvenes africanos nadie se pronunció en eso porque bueno porque no era seguramente muy importante para ellos porque eran negros pero nosotros si nos pronunciamos en muchas partes del mundo si se pronunció porque en la valla de Melilla murió mucha gente 56 personas por querer pasar por querer pasar a un país que bueno que un país que usurpa a a otros países a otros países Colón hay muchísimo muchísimo para hablar podemos ir tenemos un ratito más vamos a ir a un pequeño corte enseguida volvemos tenemos acá una invitada de lujo estamos aprendiendo muchísimo con ella así que la idea es esto poder además de vivir el mundial hablar de lo futbolístico de lo deportivo también conocer estas otras realidades que la atraviesan y por supuesto hacerlo de la mano de una especialista es un placer así que nos vamos a una pequeña pausa pero quédense ahí enseguida volvemos seguís en el 13 el primer canal de noticias de San Juan el futuro necesita de la minería por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades en veladero generamos más valor para San Juan y Argentina veladero una empresa de Barrick y Yandó comunicate de manera más fácil y segura con la app SISEM 911 podés denunciar o pedir ayuda en casos de emergencia con los botones de chat y SOS podés enviar mensajes fotos y videos al 911 así como compartir tu ubicación y llamar en forma inmediata descarga la app SISEM 911 disponible para dispositivos Android Usala responsablemente en casos de delito o emergencias reales Seguridad al alcance de tu mano Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público Gobierno de San Juan Lo que nos une siempre es más nos unen las manos las sonrisas los encuentros nos une el trabajo de cada día nos une progresar nos une la historia en común y nos une elegir nuestro futuro nos une construir y nos une hacerlo juntos nos unen y no nos dividen las calles las plazas los barrios nos une la pasión las ganas la esperanza más aún en los tiempos difíciles nos une saber que cada día seguimos haciendo seguimos construyendo un mejor lugar para vivir lo que nos une siempre es más Santa Lucía nos une Si sos afiliado o afiliada a Obra Social Provincia y necesitas realizar un tratamiento crónico por primera vez o tenés vencido el tratamiento a partir del 15 de noviembre te brindamos dos opciones en forma online ingresando a la web afiliados.ospsanjuan.gov.ar podrás generar un usuario con tu DNI y una contraseña para realizar tus trámites de medicamentos crónicos adjuntando el formulario correspondiente o en forma presencial en la auditoría de planes y patologías de la obra social con los adjuntos legibles de formulario específico y requisitos elegida la opción y una vez autorizado el trámite podrás concurrir a la farmacia que elijas dentro de la red de prestadores los pacientes crónicos que reciben tratamiento actualmente pueden continuar concurriendo a su farmacia habitual para más información comunicate al 430-4300 o asistí a la sede central de 8 a 13 horas obra social provincia ministerio de salud pública gobierno de san juan somos la tele somos la noticia todos los días para vos a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo se restringe el uso del agua potable de 9 a 21 horas en toda la provincia todos los días de la semana incluidos sábados domingos y feriados se considera uso indebido a aquellas actividades que no son vitales como lavado de veredas riego de calles jardines y arbolado en general lavado de autos llenado y reposición de agua en piletas o cualquier otro uso distinto al consumo humano denuncia irregularidades mandando mensajes al whatsapp 264-50-64-4444 cuidar el agua es responsabilidad de todos OCE gobierno de san juan te enteraste que la muna empezó a reparar las veredas del microcentro vení que te cuento un poco más todos los días transitan el capital más de 200 mil personas es por eso que realizaremos una reparación histórica en las veredas arreglaremos más de 5.500 metros de vereda en el cuadrante de Avenida Libertador Avenida Rioja Avenida Córdoba y Calle Catamarca en total son 140 cuadras de microcentro reemplazaremos y colocaremos a nuevo 2.136 tapas de arbolado fabricadas a medida según el tamaño de cada árbol arreglaremos más de 100 rampas de accesibilidad y más de 1.000 metros de cordones si bien las veredas son responsabilidad de cada frentista invertiremos en las zonas más visitadas por los sanjuaninos y turistas para que nuestra capital esté cada día más linda el circuito de salud mujeres más sanas es una realidad en toda la provincia la iniciativa que convierta San Juan en pionera brinda tecnología de última generación en los centros de salud de la provincia de forma gratuita masiva y federal busca tu centro de salud más cercano en sanjuan.gov.ar para mujeres más sanas el cuidado de tu salud es nuestra prioridad ministerio de salud pública gobierno de San Juan mi querido de sanjuan solo valgo por lo que hice solo valgo por lo que estoy ni por lo que tengo existe una sola clase de hombres los que trabajan la organización lealtad al trabajador OLT nace basados en los pilares de lealtad y justicia social tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece somos OLT somos lealtad y justicia social sumate coordinador José Alberto Díaz ¡Gracias! Felicidades para nuestros pequeños, para todos nuestros pequeños que hacen cada día de este caosete un departamento más grande, más sano, más bonito y por una sorpresa de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos hablando de Hakimi, el jugador de Marruecos, conocido en el fútbol mundial, juega con Messi en el PSG. Ha tenido algunas expresiones justamente respecto a estas repercusiones que está teniendo esta selección marroquí que está dando que hablar no solo dentro de la cancha sino afuera. Así es, bueno, él también declaró algunas cosas que, bueno, él es nacido en España pero decidió representar a Marruecos por la nacionalidad de sus padres porque ellos son descendientes de marroquí. Y bueno, ahí veíamos una de las cosas que él contó que aún teniendo su DNI y pasaporte español, que a la gente le da igual, ¿no? Ven un nombre árabe, ven tu cara marroquí, quieran o no, hacen cosas racistas. Aunque no sea intencionalmente, sí lo ha notado él y lo sigo notando, dice que actualmente lo sigue notando. Y si me ven manejando un buen carro, la policía me para. O sea, lo para para preguntarle o pedirle las cosas, por más que sea jugador de PSG, o sea, es un jugador de selección, su pasaporte y su DNI es español, si bien por más que represente a Marruecos, pero por el nombre él dice que siente este rigor, ¿no? Seguramente, seguramente. Y la posibilidad de él, digo, de poder jugar para España, que de hecho él fue a entrenar con el seleccionado español, fue a la concentración, estuvo en el predio con los jugadores y dijo la verdad que no, esto no es para mí, no pertenezco acá, por más que mi DNI, por más que todo. Por más que haya nacido, ¿no? Exactamente, nunca, más allá de que haya nacido, lo dije hasta el día de hoy, nunca se sintió parte, pasa esto, ¿no? Como también al revés. Y pasa al revés como le pasó a Mbappé cuando entró a la cancha y le empezaron a tirar bananas, o sea, acá hay una cuestión que conversábamos recién en el corte, que es la conciencia de negritud, que es la que falta en los jugadores y la que falta en muchos negros, que siempre quieren quedar bien con el blanco y ser aceptados. El problema es cuando vos querés ser aceptado y no aceptás lo que vos sos propiamente. Entonces, si vos no aceptás lo que vos sos, no podés pretender que los demás te acepten. Te van a aceptar, o sea, ellos ven otra cosa que vos no sos y vos querés ser aceptado por ellos. A Mbappé le tiraban bananas y ahí se dio cuenta o se acordó que era negro. Pero... Él era una de esas personas, ¿no? Que, o sea, como que él demuestra como que no es, porque él es descendiente de Angola, sus padres, su madre... Él es africano, claro. Y él como que no quiere aceptar esa realidad, pero de pronto la gente y la sociedad se lo hace ver, ¿no? Y exactamente, porque él sigue siendo negro y estás en una sociedad, estás en un país totalmente racista. Europa. Es tremenda, ¿no? Europa son los padres de la colonización, de la piratería, del comercio de esclavos. Y sí, jugás bien al fútbol, sos brillante, corres un montón, pero seguís siendo negro. Si haces un gol te lo van a festejar, pero seguís siendo negro. Porque te puedo asegurar que él va por las calles de Francia y él sigue siendo negro, no es un bapé. Él es el negro que juega en Francia. Y eso muchas veces cuando a los jugadores les duele es porque quieren quedar bien con el, por decirlo así, quieren quedar bien con el blanco y no aceptan lo que son. No, ellos son negros y se dan cuenta, lamentablemente lo aceptan cuando se los hacen ver de la peor manera. Qué fuerte esto, ¿no? De querer pertenecer a pesar de la, a ver, de la diferencia, ¿no? Palpable, pero además de eso. Digo, la historia detrás de ellos, sus padres, sus abuelos. O sea, hay una historia de sufrimiento, de huir en busca de, y aún así, subsistir, ¿no? Los marroquíes seguirán siendo amoros en España, lamentablemente, a pesar de todo. Porque ellos tienen claro qué son. Ahí este jugador ha dicho, yo estuve en España y me fui, porque esto no era para mí. O sea, no se sometió a ningún, a ninguna humillación, no se sometió a ningún tipo de, 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 de esclavitud. Él se fue porque, no, yo no, no soy aquí. Y vos fijate que, que hay, hay algo que es muy de valorar en cuanto a, a, a la cuestión, ellos son, eh, la mayoría musulmanes. Ellos son musulmanes, ellos son, claro, son, son, o sea, más allá de su religión, su, su religión también les ayuda a, a, a entender y a identificarse como, como lo que son. Eh, que sos musulmán y soy marroquí, o soy musulmán y soy nigeriano, o soy musulmán y soy senegalés, pero soy esto, voy a otro país y sigo siendo esto, ¿no? Se le pega la tonada, pero sigue siendo del interior. Y claro, viste, cuando el sanjuaneño se va a Buenos Aires, cuando, y ya viene porteño. No, no son porteños, no son porteños. Estima porteño te va a seguir viendo que sos del interior, o sea, te lo hace ver y te lo va a recargar siempre. ¿Y cómo te dicen en Buenos Aires? Eh, Sanjuá. Claro. No te dicen, hola porteño, no te dicen. Te dicen, eh, Sanjuá, o cuando se va, no sé, uno del norte, eh, jujeño, eh, por más que hable, ¿cómo hables? O sea, tu, tu identidad, primero la tenés que asumir vos y, y reconocerla vos. De dónde sos, de dónde salís. Claro, y después podés pretender que los demás te respeten y, porque ya, eh, partamos de, de que si vos no te reconocés, no te aceptás como sos, no te estás respetando tampoco. Exactamente. ¿Cómo hacemos para empezar a aprender? Que, desde uno, ¿no? Porque, obviamente, que ni Guada ni yo pertenecemos a la comunidad afrodescendiente. Que sepamos, ojo. Que sepamos. Que sepamos. Claro, claro. Puede ser que sean también y, pero bueno, habrá que indagar en su oro genealógico. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para empezar a tomar conciencia? Digo, esto me parece que no es solamente desde la educación de las próximas generaciones, sino también hacernos cargo cada uno de su lugar, ¿no? Y, y, digamos, qué concepto, o cómo, cómo puede llegar a adquirir esos conceptos, imagino ya, siguiendo el trabajo que están haciendo ustedes. Sí. ¿Cómo los encontramos? Maneja en redes sociales. ¿Cómo empezamos a, a generar ese cambio, aunque sea pequeño? Y ese cambio pequeño a nivel de la sociedad, que digamos que no es afrodescendiente, ese cambio se hace educándose, es de la única manera, los cambios se hacen educándose, se hacen preguntando, se hacen no prejuzgando y escuchando, en una palabra, aprendiendo del otro y aceptando, aceptando que este es un país que no es de blancos, el otro día me hicieron una entrevista en una radio de Honduras y el locutor me empezó a decir que lo estaban llamando de la gente que estaba escuchando el programa porque no podían creer que en Argentina había negros, no podían creer que había negros, no, ¿cómo que hay negros? Sí, si hay negros, no, pero que Argentina es un país de blancos. Es que esa es la imagen que se trata de vender durante mucho tiempo. De Honduras, ¿te imaginás? No, no, pero es que hay un país de blancos y esta mañana hablando con un, con el hijo de Marcus Garvey, uno de los principales del fundador del panafricanismo, él vive en Washington y me dijo, ah, hay negros en la Argentina y se reía porque claro, yo sí hay negro, no como en Washington, o sea, no somos Washington de tanto, pero sí hay negros. Guau, y se sorprendió, o sea, que hay gente que no sabe que en Argentina hay negros, que siempre hubieron negros y bueno, y creo que eso es en parte también parte de lo que apuntamos nosotros, que las escuelas se enseñen, es lo principal, porque vos podés enseñar en tu casa y bueno, a tus hijos podés decirles, podés, pero donde más el chico está la mayor parte de su vida, de sus horas de su vida, es en la escuela y así también en el secundario. Así que yo pienso que inclinarse a aceptar la ley, o sea, aceptar la ley, tomarla para poder enseñar la cultura afrodescendiente de San Juan va a ser un gran paso porque ahí la gente va a aprender mucho y quizás se va a despertar también la curiosidad también de muchos que puede que se, a lo mejor que ellos piensen o tengan alguna idea de que pueden ser afrodescendientes y bueno, y no lo sepan, tienen que indagar en su árbol genealógico, obviamente no vamos a mandar un estudio de ADN porque es muy caro, pero indagar en su árbol genealógico, averiguar y demás y de esa manera hay muchos jugadores de fútbol que hoy quizás me enteré que se perciben como afrodescendientes, pero bueno, ya Di María y hay muchos que aparentemente, no sé si lo han dicho o alguien les ha dicho, pero bueno, eso hasta que no indaguen en su árbol genealógico no se puede afirmar, o sea, la percepción es una cosa pero las pruebas son otras. Por supuesto. Así es que yo pienso que la educación es la base de todo y bueno, y aceptarse como, y más que nada al negro que es negro, aceptarse como es. Parece un chiste, pero no, pero es real. Pasa, pasa. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotras, por educarnos un poco también, por enseñarnos. No, por favor, compartir esto con ustedes. Guada, ya nos vamos desfiriendo, vamos cerrando el primer programa de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!